Esta es la maratón de emprendimiento, negocios en tu mundo, créame con el apoyo de Seipa Business School, de Confama y el círculo de conocimiento de coordinadora. Y tenemos por acá a Viviana Otálvaro, ella es la directora de Hager Island. Esa es una isla, la isla de los abrazadores, un emprendimiento social que diseña objetos y experiencias para contribuir al bienestar emocional a partir de la magia y la diversión. Qué rico ese emprendimiento. Para ello la magia habla de transformaciones y de creer en lo maravilloso y poder que tiene uno mismo. Bienvenida, entonces Viviana para que nos cuente esa historia tan bonita y como aquí antes de hablar del emprendimiento nos traen los aprendizajes, entonces lo primero que le preguntaría es por qué es importante para un emprendedor hacer redes, generar contactos, tener relaciones. Sí, yo creo que es un efecto dominó. Yo era profesora investigadora de 12 años y no había vendido ni un dulce, pero comencé con mis amigos y los amigos de mis amigos y mis profes y entonces el profe le contaba ya solo a otros profes y se fue creando como todo un universo a través de nuestra empresa y se fue divulgando el concepto casi que solito. Fue como un efecto dominó. Uno toca una ficha y ya lo siguen expartiendo solas. Es que esas redes, Jorge Martínez que es nuestro experto invitado hoy, lo presento cada vez porque esto queda luego como un video en YouTube, cada uno. Entonces ya saben que Jorge Martínez es nuestro experto invitado hoy en ventas y nos va a complementar esto tan interesante. Un emprendimiento con mucha magia, ¿cómo son las ventas? Demasiado, Viviana, felicitaciones porque además de que es algo muy loco, muy bonito, es algo muy inspirador y la magia de las ventas es pura inspiración. Entonces pienso que todo aquel que sea capaz de inspirar a otros es capaz de vender lo que sea. Y le voy a contar, cuando Viviana, Viviana no sabía cuando le hicimos la pre-reportería que usted venía y ella puso, o sea, yo quiero hablar que uno de los temas más importantes para cualquier emprendedor es que aprenda a vender. ¡Wow! ¿Cómo es eso a ver? Sí, porque nosotros somos un emprendimiento social, entonces si tú compras una de nuestras herramientas como el abrazador puedes donar a otra a personas en hospitales o en hogares de adopción y son hechas por mujeres a las que les enseñamos a coser. Entonces es un interés muy social con el proyecto que para mí al principio fue muy difícil equilibrar entre las donaciones y las ventas y después de una crisis económica entendí que primero tengo que vender para poder generar trabajo y para poder generar donaciones. Entonces en mi estado era primero el modelo de negocio, la estrategia, pero entendí que primero era elaborar una estrategia de mercadeo de ventas para que todo lo que hay detrás se solucione. Bueno, yo creo que llegó la hora que nos muestres ese abrazador, a ver cómo es. Nada, qué hermoso. Claro que sí, pero por este lado que se vea el corazón. Como quieras. ¡Uy, qué rico! ¡Oh, espectacular! A mí que me encanta abrazar y ser abrazado. Y si tú abrazas al abrazador, te estás abrazado. Oxitocina al máximo. Fuera, oxitocina y dopamina. Sí, exacto. Y le voy a contar, esto para los aviones, yo que viajo tanto, está espectacular. Sí, señor, tenemos uno mediano que es un poquito más grande, que es perfecto para mí. Maravilloso, felicitaciones. Bueno, ahí la dejo la que venga, a ver si por tu mirando esta cámara la que la tiene en primer plano. Bueno, nosotros somos Hacker Island, diseñamos objetos y experiencias para promover el bienestar emocional. En resumidas cuentas, enseñamos qué hacer con la rabia, con el miedo o la tristeza a través del afecto, del abrazo, como elemento que genera seguridad, confianza y que rompe un montón de juicios. Desarrollamos una metodología que es el aparato emocional. Así como tú tienes un aparato digestivo, un aparato respiratorio, tienes un aparato emocional, solo que a uno nunca nadie se lo enseña en el colegio. Por eso a veces uno no sabe qué hacer con el miedo, con la rabia, o a veces uno tiene mucha rabia, pero detrás de la rabia de cansancio o hay mucha tristeza. Y diseñamos herramientas como el abrazador, es un ser que existe para abrazar, que viene con un libro, que cuenta la historia, enlaza en una isla, no tiene ojos, orejas ni boca, porque todo lo hace con el corazón, desde el corazón habla, escucha. Y a través de esa historia vamos muy profundo al aprendizaje. Somos emprendimiento social, los hacen mujeres en la comuna 7 y 8, las que les enseñamos a coser con el proyecto. Y si tú compras uno, puedes donar otro a personas en hospitales y en hogares de adopción, donde hacemos mucha prevención de salud física y mental. Oye, qué belleza, estoy enamorado completamente de ese emprendimiento, me parece muy lindo. Y además, yo creo que aquí llega otro aprendizaje en hogares, y es que cuando un emprendimiento tiene detrás una historia, o sea, cuando encarna una historia en el mismo, es muy poderoso. Yo inicié en ventas hace 30 años y una de las primeras cosas que aprendí en ventas es que siempre que tú vendas algo que le ayude a vivir mejor a otro, siempre te va a ir bien. Sí. O sea, les va a ir muy bien. Gracias, eso es verdad. Y ahora, finalmente, ¿qué le quería preguntar a Jorge Martínez? Hay una cosa que personalmente me da mucha dificultad de equilibrar y es esa personal con esa profesional, ¿cierto? Si tú dices que primero hay que ser feliz para poder vender, ¿cómo haces para ser feliz todo el tiempo? ¿O para poder compensar esa carga entre lo profesional y lo personal? Sí, mira, el tema de la felicidad es un tema eterno, porque para ser felices basta con… hay muchos consejos y recomendaciones para ser feliz. Sin embargo, nos podríamos quedar días y años enteros diciendo cómo ser felices. Cada vez que yo me subo a un avión y alguien me dice, ¿usted qué hace? Yo soy experto en felices. Y me vuelto a decir, yo quiero ser feliz, ¿y usted cómo hace? O sea, la gente quiere siempre esa recomendación. Entonces, digamos que una fórmula mágica no hay, pero sí hay elementos fáciles de ser felices. Por ejemplo, yo me declaré para ser feliz, desde niño me di cuenta porque era feliz y soy muy feliz porque yo soy un hombre de la vida fácil. No soy prostituto, pero yo soy… lo que llaman de la vida fácil, pero eso no, y además que esa vida no es fácil. ¿Qué es fácil? No, ¿qué es fácil? Dos cosas enmarcan, digamos, el criterio de felicidad de un ser humano. Las condiciones de vida. Una se llaman reglas fáciles y otra se llaman reglas difíciles. Sí. Cuando tenemos muchas reglas difíciles, es difícil que seamos felices. Cuando tenemos muchas reglas fáciles, voy a poner el caso de la persona cascarrabias, que todo le da rabia, que todo le molesta, que me choca el ruido, que me molesta la gente que habla así, que me choca la gente que habla de esta manera, que de esas personas difícilmente van a ser felices. El que todo le importa, lo mismo ocho que ochenta, como dicen por ahí siempre, que le da lo mismo. Pero tranquilo, todo le responde. Por ejemplo, a mí, porque soy fácil, a mí me gusta la comida caliente y la comida fría. Ambas me gustan. Si solo me gustara la comida caliente, tendría el 50% de probabilidad de ser feliz. En cambio, como me gusta toda, y si se vinagró, también me gusta. O sea, cualquier cosa de las comidas, me encanta, o sea, a mí todo me gusta. O sea, el día que más me gusta es el día de soledad, en cambio me gusta más el día con lluvia. Los días de lluvia, los días de sol, me fascinan, todo eso me fascina. O sea, muchas cosas de la vida se pueden disfrutar de una manera fácil, pero yo sé que tenemos un tiempo.